El primer en el orden, Joel Kiss Giver Hace swing temprano, sale un matazón grande por allá Hacia lo más profundo del jardín derecho Va hacia atrás, 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 atrás Y Giver le dice Toma tu galleta de maní Un ron enorme del primero en el orden de senadores de Caracas Se trae dos más ahora senadores Está ganando nueve carreras por cero Se lo estamos diciendo Este muchacho tiene todos los pergaminos Para ser uno de los mejores importados en la historia de la liga Pelotero importante en la actualidad del béisbol cubano Puede hacer de todo un poquito